Hace unos días el presidente de la República presentó la terna que pretende sustituir a la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, quien ya concluye su actividad en el Poder Judicial Federal. Y son tres nombres, Loretta Ortiz, Maya García y Yasmín Esquivel Mosa. Hoy le presento el perfil de Loretta Ortiz, una de las mujeres propuestas por el presidente López Obrador en esta terna que sustituirá a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia. Loretta Ortiz fue protagonista en la organización y desarrollo de los foros para la pacificación y reconciliación nacional convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y quizá será recordada por anunciar que el Papa Francisco visitaría México para formar parte de dichos encuentros, lo que finalmente fue desmentido por la Santa Sede. Personaje cercano al titular del Ejecutivo Federal fue esposa de José Agustín Ortiz Pinquetti, quien ha respaldado a López Obrador desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal en los tiempos del desafuero. Tiene licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho y fue profesora de la Universidad Iberoamericana de la Licenciatura y Maestría en Derechos Humanos desde 1981. Es la cuarta mexicana en impartir curso en la Academia de Derecho Internacional de la Haya en 2012 con el curso Los Derechos Humanos de los Indocumentados. Formó parte de la terna para sucesión del ministro José Ramón Cosío, en donde finalmente fue designado Juan Luis González Alcántara como integrante del máximo tribunal del país. Durante su comparecencia ante el Senado de la República, presentó su renuncia a la militancia de Morena para demostrar que, de llegar a la Corte, actuaría con completa libertad en el cargo. Para Imagen, Juan Pablo Reyes. ¡Gracias!